Nuestro Paralima contempla el funcionamiento de tranvías y un tren de cercanías. Nuestra capital, además, fue la primera ciudad en contar con un sistema de tranvías en Sudamérica. Lima Antigua no sólo es recordada por sus hermosas construcciones en su centro histórico. Su primer medio de transporte masivo también quedó en la memoria de quienes lo utilizaban y que dejaron de funcionar en 1965. El Perú fue el primer país en Sudamérica en usar tranvías. El primero fue inaugurado en 1878. Se trataban de cuatro rutas cuyos recorridos lo realizaban 20 carros, desde la Alameda de los Descalzos hasta San Cristóbal. Hoy, 54 años después de su desaparición, el Plan Remoto del Centro Histórico de Lima para los próximos 10 años contempla la implementación de un tranvía para unir el centro de Lima desde la Plaza Carrión hasta la Plazuela de Montserrate. La traza se tiene definida. Sería una vía compartida entre peatonal y tranvía. Pasaría por espacios públicos muy importantes, porque el objetivo también sería que la incorporación de este sistema permita recuperar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo que se tiene previsto es que sea un transporte, digamos, sin riel eléctrico, sino que todo sea por, digamos, por abajo. Cada vagón del tranvía tendría capacidad para 40 personas, recorrería un total de 30 cuadras y pasaría por el Girón Guayaga en la Plaza de Armas. Entraría en funcionamiento antes del año 2029 y sería financiado y operado por el sector privado. La idea del tranvía es que pueda servir tanto para los vecinos como para los turistas. Por eso es que el trazo que se ha escogido cumple con dos funciones. Por un lado, unificar estos barrios segregados y por otro lado, articular con los espacios públicos más interesantes dentro del Centro Histórico de Lima. El gerente de ProLima de la Municipalidad de Lima informó que el plan remoto que se someterá a votación del Consejo Metropolitano a finales de este mes, también ha contemplado la utilización de un tren de cercanías que unirá a la estación de San Parados del Ferrocarril Central con la estación Monserrate del tranvía, utilizando para ello la vía ferroviaria existente. El objetivo es, a través de este tren de cercanías, poder articular con la estación de Monserrate, en donde estaría la otra parada del tranvía, y con una futura estación hacia donde está el cementerio, uniendo nuevamente todos los extremos del Centro Histórico. La implementación de este transporte en el Centro Histórico de Lima, así como la peatonalización progresiva de 136 calles, busca unificar Barrios Altos, Luna, Pizarro y Monserrate, tres sectores que quedaron separados con la apertura de las avenidas Abancay y Tacna en la década del 40. Y luego se contemplan otro tipo de transportes alternativos que complementan, como por ejemplo hay una línea de bus, que es la única que recorrería el Centro Histórico, que pasaría por la avenida Colmena. El Plan Remoto del Centro Histórico de Lima tiene previsto también otros aspectos como la recuperación habitacional, la gestión del riesgo del desastre y la conservación del patrimonio.